Hola, soy Mario Mir y soy el ganador del reto de programación de videojuegos de Bet & Win organizado por CP Labs. Mi proyecto consistía en un juego hecho en Flash. En el escenario, que simulaba un casino, una banca iba distribuyendo fichas de colores a través de una cinta transportadora. El objetivo del jugador era llevar a cada ficha a su juego a azar correspondiente. Solo tenía que decidir en cada cruce hacia donde dirigía las fichas. Nunca he participado en una acción así y nunca he ido a una campus party, pero lo único que sé es que seguro que repito, porque nunca he ganado 3.000 euros de una forma tan fácil.